Oye, llevo el azúcar mami Sabroso Oye, novena, llegó la hora De mover ese cuerpo ahora Oye, novena, llegó la hora De mover ese cuerpo ahora ¿Cómo lo haces? ¿Cómo lo mueves? ¿Cómo lo haces? ¿Cómo lo mueves? Morena, llegó la hora De enseñarme tu azúcar ahora Morena, llegó la hora De enseñarme tu azúcar ahora ¿Dónde lo tienes? ¿Dónde lo escondes? ¿Dónde lo tienes? ¿Dónde lo escondes? Esa morena me invitaba a la pista de Guarachán Y en medio de la pista se puso a meñar Moviendo los brazos De aquí pa' allá La cintura y la cadera Sin parar y todo el mundo en la pista Se puso a imitar Grande y chiquito A vacilar Dos pasitos de la morena De allá pa' acá Porque vieron que esa hembra tenía Azúcar 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 Bueno muchachos La morena está en la pista Y la fiesta está encendida Aquí el que no baila es porque no tiene zapato Y oye como dice el toro ¿Cómo lo haces? ¿Cómo lo mueves? ¿Cómo lo haces? ¿Cómo lo mueves? A la izquierda A la derecha En los ojos Arriba En el pecho Pa'lante Azúcar A la izquierda A la derecha En los ojos Arriba En el pecho Pa'lante Azúcar Azúcar Yo tengo azuquita Azúcar Yo tengo azuquita Oye mira que ya todo el mundo está bailando el azúcar La venezolana La panameña La puertorriqueña La cubana La española Toda mi gente Baila mi coro ¿Cómo lo haces? ¿Cómo lo mueves? ¿Cómo lo haces? ¿Cómo lo mueves? A la izquierda A la derecha En los ojos Arriba En el pecho Pa'lante Azúcar A la izquierda A la izquierda A la derecha A la derecha En los ojos En los ojos Arriba En el pecho En el pecho Cuando se mueves Oye mami ¿Ya sabes donde tienes el azúcar? Dijo A la derecha ¿Cómo lo mueves? ¿Cómo lo mueves? A la derecha